¡Sorpresa, mi amor! Mi amor, mi amor, ¿y tú qué haces aquí? Víctor, mi hermano, como está de grandote. Amor, yo te esperaba en un mes más o menos. ¿Qué haces aquí? Mi amor, no, pues contento por verte. Ay, amor, dale. Sí, sí, dale, dale. Ya te explico todo, sí, mi amor. Llegó de rápido. ¿Qué crees que estás haciendo? Ay, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué? Acabaste de entrar besiquiando pie con el otro. Ay, pero no es para tanto. Tú sí eres exagerada. ¿Cómo que no es para tanto? No, ¿ves que es mi hermano? No subas la voz, no te da mucha vergüenza. Con la gente queda ahí. O le dices tú o le digo yo. Ay, tú no eres capaz de nada. No, pruébame. Suéltame. Mi amorcito, ven. Ay, mi amor, qué alegría tenerte aquí. Venir, me das un abrazo. Ay, mi amor, te amo. Yo también te amo mucho, mi amor. Y le doy gracias a mi hermanita por haberme ayudado con todo esto. A mis primos, a mi pala. Está lindo, mi amor. Qué sorpresa tan divina. Y bueno, voy a aprovechar que están todos acá, todas las personas que son importantes para mí. Bueno, lástima que ya no estén nuestros papás. Y para eso era una noción muy importante. Mira, durante estos dos años, yo me di cuenta que tú eres la mujer de mi vida, de verdad. Y que siempre me has apoyado, me has esperado tanto tiempo. Y no ha sido nada fácil. Sí, yo sé. Que me amas y me has respetado mucho. Y nada, bueno, ya voy a dejar el preámbulo y... Dale, mi amor, me tienes súper nerviosa. Mi amor, ¿te quieres casar conmigo? No, no, no te vas a encantar con esta mujer. Esta mujer es una mujerzuela. Que lo único que ha hecho estos dos años que tú has estado por fuera es engañarte. Y mucho atrevido. Con el dichoso mejor amigo que te manda. Mira, me da mucha vergüenza contigo, pero yo no sé de dónde sacas esas cosas. ¿De dónde? Mira, mira, hermanito. Ay, no le cuido nada. Mira las pruebas. No le vayas a creer nada a esta zapa metida. Te lo dije. Tú sí eres mucha metida, ¿no? ¿Qué haces aquí? Es mi hermano y yo lo amo. De mala. Ya, cállese y largue ese día acá. Yo no la quiero volver a ver en mi vida. Amor, es una mentira. No le creas. Mentira si lo estoy viendo. Lo estoy viendo, Mariana. Usted cállese. Ese video no... Cállese y largue ese si no quiere tener un problema conmigo. Amor, escúchame. Amor, escúchame. Amor, escúchame. Amor, escúchame. Perdón. Amor, escúchame. Amor, escúchame, escúchame. Es una mentira. No le creas. ¡Sálgame! Mentira si lo estoy viendo. No te lo puse. ¡Lárguese de mi casa! Ustedes también fallan de... La infidelidad es un acto muy grave contra tu pareja. Rompes la confianza, que es lo más importante. Si amas a alguien, no pongas en riesgo tu relación por una persona que ni siquiera te puede valorar. Amor, escúchame, 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 escúchame. Gracias.